Tania Rincón es una de las conductoras más apreciadas de, Venga la Alegría, ese anunció que deja el programa después de varios años. La conductora se despidió de sus compañeros y su público, pues a partir del próximo lunes 11 de junio ya no formará parte del matutino. Rincón explicó que se va del matutino porque formará parte del equipo de la televisora de la Jusco que realizará la cobertura al Mundial de Fútbol Rusia 2018 todas las noches de 9 a 11 de la noche. Más. Que agradecida, contenta porque de verdad fue con los mejores, los protagonistas del Mundial.